Música Secreto de un amor que no confesaré La historia del ayer que pude ser una eternidad Te quedo el corazón, los ojos que adoré Y los labios que deseo platicar de una pasión Jamás olvidaré lo que en mi vida muere Aquel digno amor que pude ser eternidad Aquel digno amor que puso el mundo en fuga Música Intimó un secreto confusión de un amor Que en los labios huele como una juración Nadie podré robar mi tesoro de ilusión Porque igual sería que arrancarme el corazón Música Jamás olvidaré lo que en mi vida muere Aquel divino amor que pude ser eternidad Música Aquel divino amor que puso el mundo en fuga Música 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 Música